Seguimos recogiendo las calles de la zona colonial, ya ustedes saben, seguimos, si o si. Seguimos aquí, por calle Las Damas, señores, miren ahí, vayan disfrutando este video, hoy por otros senderos, ya ustedes saben, si o si. Miren como están ondeando ahí nuestra bandera nacional, ya ustedes saben, sigan disfrutando ahí mi gente. Gracias. 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 Si o si. ¡Gracias! 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 Miren qué belleza mi gente , seguimos por aquí por la calle Meriño familia, ustedes saben La Meriño si o si Miren ahí Esto es la calle Luperón La calle Luperón Seguimos presentando las casas coloniales señores de aquí de nuestra ciudad colonial Seguimos señores como les dije Por aquí por la zona colonial y sus calles Nos encontramos en la Meriño Ya ustedes saben, martiré día sí o sí Señores recuerden suscribirse al canal Y tocar la campanita para que yo te avise cuando estemos subiendo nuestro contenido Seguimos mi gente Dejándoles más información de nuestras calles de la zona colonial Bueno señores, seguimos nuestro recorrido por aquí Por la zona colonial Estamos entre la Meriño Y la calle Mercedes Señorías, ustedes saben, sigan disfrutando De mis videos Martiré día sí o sí Pa' adelante mi gente Martiré día Martiré día La calle Emilio Tejada La calle Emilio Tejada Seguimos dejando la incidencia mi gente de este recorrido del día de hoy Esperando que sea desordenado como todos nuestros videos Gracias a aquellas personas nuevas que están llegando a nuestro canal Sí o sí Mira mi gente de las casas coloniales de nuestra ciudad Sí o sí, sigan disfrutando ahí Mira los balcones ¿No? No. Bueno, yo sí Aquí está enojado Sí early Sí, bisogne. Seguimos dando la incidencia detenida. Bueno señores. La mano queda dar las gracias a todos los que estuvieron por aquí. Gracias señores. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por darle like. Ya ustedes saben. Sigan disfrutando de nuestro contenido. Esperando que cada día sea de su agrado. Y así poderles brindar más videos como estos. Si o si.